¡Ey! ¡Muy buenas, gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, Dragon Ball FighterZ. Hoy tenemos un show que promete, ¿vale? Promete bastante espectáculo. Por un lado, tenemos a Pegaso, un chico de México, ¿vale? Si no me equivoco, si me estoy equivocando, pido perdón. Contra Axei, ¿eh? Cuidado, contra Axei. Así que, vamos a ver qué tal, vamos a ver el show que nos dan estos dos jugadores. Entonces, a Axei lo conoceréis un poco más porque ha estado más veces por el canal, obvio. Y a Pegaso lo vamos a conocer mejor con este vídeo, seguramente. Así que, let's go. Axei por su lado, ya lo estáis viendo, lleva a su Goku Black, al Goku Base, que lo lleva ya bastante tiempo. Y al Team Gohan, ¿vale? Y Pegaso lleva un equipo muy guapo, ¿eh? Muy, muy guapo. Con ese Ultra Instinct Goku Blue 17. Ahí estamos, esparqueando, ya no aguantaba más esta presión del Goku de pelo negro. ¡Toma! Ahí estamos. A conbear. Y el aire, aire fantástico de Axei. Muy bueno, toma. Genki Dama puede matar. Muy estirado lo veo yo. ¡Uy, muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, señor. Fantástico. Buenísima. No se le ha escapado de milagro, eh, también os lo digo. Porque ese combo estaba más... Yo creo que un golpe más no entraba. Un golpe más en ese combo era ya complicado de meter. Pero bueno, el Ultra Instinct se muere. Por ahora Axei le está dando fuerte, ¿eh? ¿Le está dando fuerte el nivel 3? ¿No? ¿El nivel 3? ¿No quiere el 50-50? Ajá. Bueno, el 50-50. El Goku Black es una mierda. Toma. Un codazo uno detrás de otro. Pero no es suficiente porque Axei se los está viendo absolutamente todos. Absolutamente todos. Locurón. Ok. 17. Vamos a ver. Solo el 17. ¡Ay, Dios! Comiste papas. Bonito. Muy bonito. ¡Muy bonito! ¡Qué buen Goku Black lleva Axei! Estos combos sí se pueden ver. Ajá. Va a hacer el daño, ¿eh? Va a hacer el daño. Máximo damage. ¿Y de esta vas a salir? ¡Uh, 20-low! Ajá. Buena defensa de Pegaso. Aguantando. Pegaso. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Ahí estamos. Lo cazó. Pero se ha defendido muy bien, ¿eh? Se ha defendido muy bien. Y madre de Dios, Axei. Ahí está. Casi le chifla un perfect. Casi le chifla un perfect. No ha sido perfect. Pero, ¡guau! Ha sido contundente, ¿eh? Ha sido contundente. Primera para Axei. Primera para Axei. Ha sido un auténtico combatardo. O sea, combatardo para Axei, quiero decir, porque el pobre Pegaso se ha defendido muy bien. La verdad, se ha defendido muy bien. Pero no ha hecho todo lo que creo yo que puede hacer. Así que, ¡let's go! Vámonos. Continuamos. Vamos a ver cómo lo tiene. Segunda oportunidad para Pegaso. A ver cómo se le da este combate ahora. ¡Yunan a go! Chicos, si os está gustando el contenido, ya sabéis. Un pequeño like, siempre os lo digo. Vale. Un poquito de apoyo al vídeo. No cuesta nada. Vale. Bueno. Ajá. Uy, se le escapa. Muy estirado eso. ¡Bah! Buscaba al aire, aire. Buscaba al aire, aire. No es suficiente. Se gojan. Cuidado, ¿eh? Se gojan. Cuidado. Saltando. Había que escapar. La asistencia del Ultra Instinct. Y qué buena, ¿eh? Ha confirmado muy bien ahí Pegaso. Pero, ¡guau! Se le está complicando de nuevo. ¡Uy! Por el otro lado. Se le está complicando. ¡Llega! ¡Ah! ¡No! ¡Qué porquería de level! Digo, el del Black. ¿Y por qué no lo ha matado? ¿Por qué no lo ha matado, tío? ¿Tanta vida tenía? No lo sé. Ajá. Vale. Cambio al Ultra Instinct. Sacar al Ultra Instinct. Yo creo que el Ultra Instinct es... ¡Bof! ¡Bof! Yo creo que el Ultra Instinct es el personaje... No sé. El personaje estrella, quiero decir. De Pegaso puede ser... No lo sé. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Vamos a verlo. Ajá. Buenísimo. Sacar al Culac. Ahí estamos. Y ahora sí. Bueno. Es un 50-50 relativo porque tiene el Ultra Instinct. El Ultra Instinct se puede levantar con tonterías. Ahí está. Vale. ¿Adivinado? Señor Pegasito. Uy. Te cubriste el de arriba, pero no el siguiente. ¡Buenita! Quiere generar barra. La ha generado... Sí. Ahí está. Buena. Buenísima. Buenísima. El Ultra Instinct. Me he equivocado. ¿Por qué se ha muerto? Vamos a ver. Cuidado. Pegaso, amigo. Está esparqueando. A ver. Se está enfrentando un grande, ¿eh? Se está enfrentando a Axei. Que Axei es una auténtica máquina de destrucción. Ok. Buena. Vale. Uno más tres. Sí. Sí, 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 sí. Cúbrete. Vaya. Vaya. Este, ¿no te lo sabes? Si tú también lo sabes llevar. Bonito. Vamos allá. Entra en hacer el Goku Black. Goku Black contra el 17, ¿eh? Vamos a ver cómo anda... Cómo anda esta historia. Toma. Tírale los rayos a otro. Ajá. Buenísima. Ahí estamos. Estagueando un poquito. Cúbrete. No sé qué. Buena defensa. Pegaso. Aguantando. Bueno, aguantando. Si es que tampoco tiene mucho que aguantar. El Goku Black no abre ni la puerta a su madre. Ráfaga de Key Blast. Ajá. Ajá. Uy, toma. Encontró lo caliente. Encontró el Open. Por arriba. Por abajo. Uf. A ver. Entiendo que el 17 es más difícil de cubrir, ¿sabes? Que el Goku Black. Por abajo. Uy, de nuevo. Otro Open. Pegaso. Está dándole duro. Está dándole duro ahora. Se han cambiado un poquito las tornas. Combato interesante. Vamos a ver ese Gohan. King Gohan. Buscaba. Buscaba el 2M, ¿eh? Buscaba el 2M una y otra vez. Una y otra vez. Level 3 directo. Vale. Cuidado. Cuidado que esto puede todavía... Puede dar un susto. Buen refle. ¡Dios! Lo cazó. Pin, pan, pin, pan. Vámonos. Sokoda necesita otro. Necesita otro. Ahí está. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Lo ha hecho muy bien. Ahí el señor Pegaso aguantando, aguantando, aguantando. Un gran jugador sin duda. Está muy, muy bien. Pero esto todavía no ha terminado. Amigos, vamos con otro. Vamos con otro. Hemos visto el primer combate y desde ahí ya estábamos un poco pensando, buf, Axei, se lo va a comer, no hay qué, pero... pero no, ¿eh? No, 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 no. Están cambiando las cosas. Están cambiando las cosas. Señor Pegaso se ha puesto la armadura. Se ha puesto la armadura. Y está on fire. Vamos allá. Jugando un poquito ahí de neutro. ¡Super Dash! Bien tirado. Bien tirado, bien tirado, bien tirado. Y bien confirmado. Bien confirmado ese Super Jam. Abajo. A ver qué tienes. Enséñamela. Enséñamela. ¡Toma! Por aquí paso yo. Por aquí paso yo. Mira para qué sirve el ki. Ahí lo tenemos. Goku Black contra Goku Azul. Vale. Buen cambio. Entra en acción el Ultra Instinct. Bien confirmado. Bien confirmado. Pim, pan, pim, pan. Vámonos. Bonito. Sí, señor. Abajo. Bueno, aquí. Cúbrete, 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 cúbrete. Cúbrete. Lo ha matado, eh. Ah, no. No lo ha matado. No lo ha matado, no lo ha matado. No lo ha matado. Pensaba que escalaba mejor eso. Pero no escala tanto. Ajá. ¡Le resetea! ¡Vaya reset! Ahora sí. Buenas tardes. ¡No! Se pensaba que lo mataba. Se pensaba que lo mataba. ¡Bof! Se pensaba que lo mataba, pero no. Mira, 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 mira. Muy resetante mal. Se estaba cubriendo muy bien, eh. Se estaba cubriendo muy bien el señor Axei. El señor Pegaso, perdón. Pero cayó, cayó en la trampa. Toma. La asistencia... Algo tiene que tener. Ahora sí. Por fin lo mato. Por fin lo mato. Acaba con ese Goku Black. Siete barras para Axei. Vamos a ver. Uy, cuidado. Peligroso es Ultra Insti, eh. Ha despertado. Ha despertado. Conectó. Conectó. Vale. Muy poquita barra, eh. Muy poquita barra para Pegaso en comparación. Axei que la tiene llena. Vale. Se levanta ahí tocando. ¿Y ahora qué? Uy, pues sí. Ah, pues sí que ha adivinado, sí. Adivinado. Toma. Este Ultra Insti sí se puede ver. Se puede ver, se puede ver. Vale. No llegaba. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. No, no te cubres. Se comió el segundo, ¿vale? El segundo de bajo. De la patada, tío. ¿Qué carajo? Ahí lo tenemos. Bailando un poquito. Ambos jugadores bailando. Oh, buenísima. Muy buena ese Ultra Insti. Pero te va a morir. No. Buena confirmación ese Gohan. Buena confirmación. Nah, no podía matarlo. Dios. Vaya cazada. Ahí estamos. Sacas 17. Sacas 17. Espectacular. Esto se calentó, ¿eh, gente? Esto se calentó. Sí, señor. Makase tazó. Vale. Respectando. Unos kits por aquí. Unos kits fresquitos. El Goku base. Cuidado, ¿eh? Que ya sabemos lo que hace el Goku base. Ya lo sabemos. Pin, 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 pin. Pin, pin, pin. Pin, 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 pin. Cargó la Genki Dama. Super tan directo. ¡Estoy tocando! ¡Gonagi! ¡Gonagi! ¡Qué bonito! No lo mata. No lo mata. No llegaba a matar con ese Kame. No era suficiente. ¡Toma! Carga la Genki de nuevo. Vale. Respectando. Pegaso. Esto está más interesante que ella. Cuidado. Saltando con ese flojo. Con ese... Le intentaba cazar. Pero lo que encontró fue el codazo del Goku azul. ¡Más level 3! ¡Se cayó Ken! ¡Kamehameha! Ahí estamos. ¿Vas a salir de aquí? ¡Algo tiene que tener! Y no se vende. No se vende. ¡Toma! ¿Y esto? ¿Y este codo? No lo mata. No lo mata. No puede matarlo. No puede matarlo todavía. ¡Tiene que hacerlo! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Y lo hizo! Os dije que el Ultra Instinct de Pegaso... Había que estar pendiente de él, ¿eh? Había que estar pendiente de él porque es bastante, bastante... Buenote. ¡Chicos! Lo dejamos por aquí. Espero que hayáis disfrutado. Ha sido un gran show, ¿eh? Ha sido un gran show. Se lo lleva Pegaso. Nos vemos muy pronto con más. Y lo dicho, espero que hayáis disfrutado. Muchas gracias. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!